¡Gracias por ver el video! Hemos venido estudiando la epístola a los romanos Esta noche corresponde al capítulo número 3 Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente El versículo que leemos es el versículo número 9 En adelante ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos Y a gentiles Que todos están Bajo pecado Una vez más ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Que todos Están Bajo pecado Como está escrito No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una Se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera Uno Sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua engañan Veneno de áspides Hay debajo de sus labios Su boca Está llena de maldición Y de amargura Sus pies Se apresuran Para derramar sangre Quebranto Y desventura Hay en sus caminos Y no conocieron Un camino de paz No hay Temor de Dios Delante de sus ojos Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están Bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Y ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado Delante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento del pecado Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y los profetas La justicia de Dios por medio de la fe En Jesucristo Para todos los que creen en él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados Gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios A quien Dios puso Como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados pasados Con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia A fin de que él sea el justo Y el que justifica Al que es de la fe de Jesús ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es Justificado por fe Sin las obras De la ley ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno Y él Justificará por la fe A los de la circuncisión Y por medio de la fe A los de la incircuncisión Luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Si no confirmamos la ley Tenga la bondad de tomar su lugar Gloria a Dios Esta noche Vamos a hacer una oración A nuestro Padre Celestial Vamos a orar todos A nuestro Dios Gloria a Dios Vamos a incluir estas peticiones Incluirle su rostro Y oramos a nuestro Padre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Dios sea tu nombre Te damos gracias Porque tú eres nuestra fuerza Tú eres nuestro amparo Y esta noche Señor Ponemos delante de ti Nuestras vidas Ponemos delante de ti Estas peticiones Rogando que según tu misericordia Operes en cada vida necesitada En el nombre precioso de Cristo Jesús Señor que haya liberación Que haya sanidad Para cada cuerpo Que haya fortaleza Y provisión En el nombre precioso de Cristo Y ahora Señor Rogamos que hables A nuestros corazones A nuestras vidas Y que podamos a una voz Exaltar tu nombre Por tu mucha misericordia En el nombre precioso De Jesucristo Amén Pueden decir amén hermanos Les hago una pregunta ¿Cuántos oraron intensamente Esta oración que acabo de hacer? O estuvieron así como Al suave Yo a veces veo personas Que cuando uno está orando Están sobando la Biblia O están Están solamente como Reposados Cerrando los ojos Esperando que termine de orar El pastor O cuando uno está Va a comer Otros ya están jugando Con la servilleta O con la comida Y pareciera que En realidad Lo que necesitamos es Ser intensos Como les he dicho En todo lo que hagamos Cada vez que nos presentamos Delante del Señor Debe de ser Con toda la intensidad Si no váyanse A buscar otro Dios Otro Dios Que los quiera despistados Y que los quiera Sin afecto Y sin entrañas Y sin sangre Y sin valor Pero el Dios de los cielos Dice de esta palabra Maldito El que indolentemente Hiciere la obra del Señor No se puede hacer Indolentemente Nada Nada Si no debe de ser En el mayor De la intensidad En el mayor Del esfuerzo Delante de Dios Porque Él es digno De toda alabanza Y de toda gloria Él es digno De toda adoración Ni el Hijo de Dios En el Getsemaní Se puso a orar Bueno si quieres Me pasas de mí esta copa Si quieres bueno Y si no pues no ¡No! Dice la Biblia Que como gruesas gotas De sangre Corrían Es decir que estaba orando Así como usted oró Esta noche O estaba orando En otra dimensión Quiera Dios Que cada noche Cada día Cada momento Que separamos Para orar a Dios Nosotros oremos Con toda intensidad Digan gloria a Dios Hermanos Aleluya Esta noche Hemos leído Hemos leído Del capítulo Número 3 De los romanos Una de las verdades Elementales De la redención Humana Aunque tienen relación Con la redención De los hombres La verdad La verdad Elemental Es esta Que Dios Hermanos Atribuirá Su salvación Y su redención A los hombres Mediante La fe En Jesucristo En otras palabras No hay Otro Medio De salvación Sino solamente La fe En Jesucristo Amén Digan amén Hermanos Esta noche Quisiéramos Más bien Señalar A la luz De este pensamiento Que no hay Otro nombre Que no hay Otro método De salvación Para la vida De los hombres Principalmente A la luz Hermanos De lo que se viene Analizando En el capítulo Número 2 Y se analiza En el capítulo Número 3 La Biblia En estos capítulos Y concretamente Analizamos Esta noche La Biblia En el capítulo Número 2 Habla Habla Como en el capítulo Número 3 Y capítulo Número 2 Capítulo Número 3 Habla principalmente De los seres Versículo número 9 Lo pueden leer conmigo Dice Dice A judíos Y a gentiles Hemos acusado Dice la frase final Hemos acusado Hemos acusado A judíos Y a gentiles Que todos Que todos Que todos Están Bajo pecado Ahora Nosotros notamos Hermanos En la narración Del capítulo Número 2 En su parte Inicial Como también Como también En la parte Final Del capítulo Número 2 Que se abordó Tanto A la gentilidad O sea A todas las razas De la tierra Y se analiza También A los judíos Ni uno de ellos Está Exento De el germen O de la influencia Y del dominio Del pecado Ningún ser Humano Quedó Fuera De hermanos La degradación Del pecado De la contaminación Del pecado Ningún ser humano Sean cercanos Sean lejanos Fueron todos O fuimos todos Infectados Por el pecado Alcanzados Por el pecado Lo que la palabra De Dios Señala En el capítulo Número 2 En su parte inicial Y en su parte Complementaria Tanto las razas Que se llaman Gentiles O la misma Raza Que fue elegida Por Dios Como los judíos Todos Fueron Dice la Biblia Hermanos Alcanzados Por el pecado De tal manera Que todos Se desenvolvieron Bajo El pecado Cuando la Biblia Analiza Que tanto Tanto los gentiles Que ya hemos Leído La terrible Corrupción De la gentilidad Aún en la parte Final del capítulo Número 1 Y en el inicio Del capítulo Número 2 Los hermanos Le escriben La palabra De Dios Como algo Realmente Extraordinariamente Apartados De Dios La Biblia La Biblia dice Estando Atestados Atestados De toda injusticia Estando Atestados De toda maldad No Dice la Biblia No Contaron Con Dios Dice la Biblia Literalmente No aprobaron Tener En cuenta A Dios Los gentiles Verso Del capítulo Número Hermanos Número 1 Verso 28 Dice Como ellos No aprobaron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Depravada Retrovada Y poco a poco Fue demostrando El hombre Que hermanos Se hundía Más y más En el pecado Y la maldad La Biblia señala Como la corrupción Entró Y como fue tomando Parte De la vida Del hombre Cuando se analiza La vida De los judíos En el versículo 17 Del capítulo Número 2 Dice Tú tienes El sobrenombre De judío Y luego dice Y te apoyas En la ley Y luego dice Te glorías En Dios No solamente La gentilidad Se acusa Se acusa Se acusa De haber Degradado Se Sino que también Se acusa Al pueblo Cercano A Dios A los judíos De haber Malinterpretado De haber De haber De haber De haber De haber De haber Se degradado Y corrompido Al igual Que la generalidad De las razas Que han poblado Este universo Este mundo Finalmente El versículo 9 Que leímos Literalmente Somete a todos Bajo pecado Tanto Judíos Como gentiles Todos los que Nacemos En esta tierra Nacemos Bajo pecado Ahora quisiera Solamente Hacer Hermanos Una reflexión Esta noche Aquellos que esperan Bendiciones De este mundo O esperan Que esta tierra O esta nación O las naciones De la tierra Sean naciones Bendecidas No hacen bien Al esperar Que las naciones Y los hombres Puedan Hermanos En su estado De corrupción Alcanzar Alguna vez Una transformación Profunda Que los lleve A conquistar Una paz Duradera O que lleve A las naciones Y a los hombres A vivir En una paz Perdurable La Biblia Señala Literalmente La palabra De Dios Que de acuerdo A la raíz O de acuerdo Al árbol Es su fruto Y dice la Biblia Y dice la Biblia Que por sus frutos Los conoceréis Pero habla Que de acuerdo Al árbol Es el fruto Si el hombre Está bajo pecado Su fruto Tendrá que ser De pecado Si las naciones Han vivido Lejos de Dios Su resultado Será De maldad No hay Buen fruto Para el que Tiene Mala raíz No hay Esperanza Para el que Es nacido Según la carne No hay Esperanza Para aquel Que ha vivido Según esta tierra Y este mundo No lo hay Yo le diría A todos los que Estamos aquí No confiéis En los hombres No confiéis En hijo de hombre Porque no hay En el salvación No confiéis En los príncipes No confiéis En la sociedad No confiéis En los gobiernos No confiéis En el dinero No confiéis En los hombres Porque no hay En ellos salvación La escritura dice Poniéndolos A todos En balanza A todos los hombres Son menos Que la vanidad Es decir Que no hay Esperanza Porque el mundo Está corrompido Los gentiles Se degradaron Se degradaron En su mente No tuvieron En cuenta A Dios Los judíos Teniendo La ley Teniendo Las promesas Se degradaron En sí mismos Llegando A ser semejantes A los gentiles Hasta llegar Judíos Y gentiles A estar Bajo pecado Capítulo Número 3 Versículo Número 9 A partir Del versículo Número 10 Se hace Un análisis Ya conjunto En el capítulo Número 1 En la parte Final El capítulo Número 2 En la parte Inicial Y el capítulo Número 2 En su parte Final Cuando analiza A los judíos Ahora Se hace Como un resumen En donde Los judíos No pueden Estar fuera Ni gentiles Ni por ser Judíos Estarán fuera Del pecado Y del dominio Del pecado No hay Quien pueda Estar fuera Del dominio Del pecado Si ha nacido Según los hombres Está bajo El dominio Del pecado La Biblia Dice en el Salmo 51 En pecado Me concibió Mi madre Todo lo que Es nacido De la carne Carne es Y la carne Y la sangre No heredarán El reino De los cielos Es decir Que todo Está bajo Pecado Y el análisis Que se hace A partir Del versículo Número 10 Señala Con claridad Diciendo Que no hay Justo Ni a un Uno No hay Justo Ni a un Uno No hay Justo Sea judío Sea gentil No hay Justo En esta tierra Sea judío Sea gentil Sea gentil Sea judío No hay Justo Ni a un Uno La biblia Señala En aquella Experiencia Cuando aquella Mujer fue Encontrada En el Adulterio Mismo Se Recuerdan Dice la Biblia Presten su Atención Aquí Vean Para acá Dice la Biblia Que cuando aquella Mujer fue Encontrada En Adulterio La agarraron Los hombres Fariseos Los judíos Y la trajeron Y la tiraron A los pies De Cristo Y de inmediato Dice la Biblia Que le dijeron Maestro Moisés Nos mandó A pedrear A las mujeres Como esta Ustedes Recuerdan Lo que Cristo Les dijo Recuerdan O no Recuerdan Es clásica Esa declaración Cuando el Señor Dijo El que de vosotros Esté sin pecado Arroje La piedra Contra ella El primero Es decir Que ahí Acusaba A judíos Y acusaba Hermano Al mundo entero Que nadie Podía haberse Liberado De la influencia Dominio Y autoridad Que el pecado Tiene Sobre la vida De los hombres La escritura Dice Además de esto No reine Tiene pues El pecado En vosotros Eso significa Que el pecado Reina Sobre la vida De los hombres No importa Que apariencia Tengan No importa De que raza Sean No importa Cuán educados Sean Cuán cultos Sean El pecado Reina Sobre la vida De los hombres El pecado Domina Llevando a los hombres Cautivos A una sola verdad No hay Justo Ni a un Uno Y yo sé Que en esta raza Que nosotros vivimos Nos estamos juzgando Generalmente Todo el tiempo Los unos a los otros En esta raza Putrefacta En esta raza Carroñera En la cual Nosotros vivimos Pareciéramos Estarnos juzgando Y generalmente Saliéndonos De los círculos Del pecado Para acusar A los demás Y a Cristo Lo dijo Somos hábiles Para ver La mota En el ojo ajeno Y no vemos La viga Que tenemos Delante De nuestros ojos Vigueros Moteros De dos clases De los que tienen El ojo Y de los que la fuman También Es decir Que parece Que la vida Entera Es una vida Hermanos En donde Nadie puede Hallarse Exento Y Cristo Lo dijo El que de vosotros Está libre De pecado A justicia A justicia A esta mujer Él no se puso Enfrente de la mujer Y dijo No, no, no No la apedreguen No, no, no A pedreguenme a mí No, no, no A ella no No Él la dejó libre Él ni caso Les hizo Él estaba Escribiendo En el suelo Estaba listo Ahí para Ir sumando A ver Cuantos Justos Habían La dejó Libre Pero Ni uno Se atrevió Porque Sus conciencias Los empezaron A cruzar De que Ellos No eran Justos Queridos Hermanos Esta noche En el análisis Del estado De las razas De los que Poblamos La tierra Encontramos Tanto A unos Como a otros Bajo el dominio Del pecado Sin dejar A uno Ni siquiera Libre De la corrupción Del pecado La Biblia Señala En el verso Once No hay Quien Entienda No solamente No tenemos La justicia Que nos garantice La eterna Redención En Dios Sino que Aparte de eso La escritura Dice Como dice No hay Quien Entienda Díalo conmigo No hay Quien Es decir Que la degradación Y descomposición Humana Ha llegado A tal grado Que no solamente Hermanos Entendemos Que somos Sinvergüenzas Pecadores Hijo del diablo Eso lo entendemos Pero parece Que la realidad De nuestro estado No lo entendemos A profundidad Sino que Pareciera Que hermanos A pesar De que se nos Exhorta Se nos Avisa Se nos Dice Se nos Alerta Nosotros Pareciéramos Ser como Dice el salmo No seáis Como el Mulo Como el Mulo 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 Sin entendimiento Que hay Que hay Que ponerle Freno A los Hicos Para cruzar No seáis No seáis Como el Mulo Sin entendimiento En realidad La vida del hombre Está tan Hundida Que pareciera Ser difícil Entender Su verdadera Situación La Biblia No Tuvieron en Cuenta A Dios No hay Quien Entienda No hay Quien Busque A Dios Es decir Que a Dios No se le ha dado El espacio Necesario Para que produzca Una transformación En la vida De los hombres La vida De los hombres Se sigue Arruinando Y descomponiendo Porque no se le da El espacio Suficiente Al glorioso Espíritu De Dios Para que opere En la vida De los hombres Pero lo que pasa Es que la vida Humana Ha entrado En un estado En donde no entiende No busca A Dios Dice la Biblia Todos se desviaron A una Se hicieron Inútiles Es decir Que la vida Del hombre Se ha ido Degradando A tal Grado Que hermanos Para nada Es buena Tal vez Para lo que Fuera bueno El hombre Es para Abono Es decir Matarlos A todos Licuarlos A todos Y echar Abono A las plantas Me acuerdo Que mi padre Me contaba Mi papá Me contaba Que iban A comer Jocotes Al cementerio Y dice Hoy Que nadie Se atrevía A comer Jocotes Del cementerio Porque decían Que eran Los jocotes Del muerto Porque las raíces Penetraban Debajo De las tumbas Y por eso Eran tan buenos Los jocotes Tal vez Para eso Sirva usted Terrícola Para Abono Pero para Allar Gracia Adelante De Dios O para Una eterna Redención La Biblia Nos deshabilita A todos Por injustos Nos deshabilita Porque no Hermanos Entendemos Nos deshabilita Porque no Buscamos A Dios La Biblia Sigue diciendo Que nos Deshabilitamos Para esa eterna Redención Porque Todos Nos desviamos A una Todos Nos desviamos Somos inútiles No hay Quien haga lo bueno No hay Ni siquiera Uno Quiero decirles A estos jovencitos Que están aquí Jovencitos Y jovencitas No se busquen Novia Fuera de la iglesia Ni lo piensen Allá afuera Se van a encontrar Con un diablo De estos Ni lo piensen Mejor un feíto Aquí adentro Que un guapo Allá afuera Mejor una Una feíta Aquí adentro Que una muñeca De afuera Que cuando ya La tenga En la casa Se va a quitar La máscara Y le va a decir Hoy te voy a retar Desgraciado Porque no hay No hay Que es lo que dice aquí No hay Ni siquiera uno Que haga el bien Dice la Biblia Oigan lo que dice El verso 13 El verso 13 Sepulcro Abierto Es su garganta Se dan cuenta Que es eso Abra la boca Y mírense Para adentro Por favor El que está al lado Ábrale la boca Al que tiene al lado Es como que si hubiera Es como que si hubiera Un sepulcro Que hay adentro De los sepulcros Que no hay Que es lo que hay Carroña Gusanos Gusanos Fetidez Heliondez Y eso es lo que dice La Biblia De los hombres En general No importa Si andan corbata De la mejor marca Y más fina Que hay en la tierra Su garganta Es un sepulcro abierto No importa Donde vivan Que hagan No importa Su educación Sepulcro abierto Es su garganta No es un sepulcro cerrado Un sepulcro cerrado No apesta Un sepulcro abierto Apesta Esos son los iniquos Los impíos Los hombres Sean judíos O sean Gentiles Todos Están Bajo pecado Versículo 9 Parte final No hay No hay Quien haga el bien Sepulcro Abierto Es su garganta Dice la Biblia Hermanos Con su lengua Engañan No conocen Ustedes A los mundanos Si engañan Con su lengua Los conocen O no los conocen Engañan Con su lengua Dice Veneno Veneno De áspides De culebras Veneno De culebras Hay Que dice la Biblia En sus labios Y todavía Ustedes Le creen A los impíos Y todavía Ustedes Es que Es que Mami Le dice La muchacha Es que Mami Es de buena Familia Todos son Culebras De este hueso Es de buena Familia ¿De buena Familia Si no hay Buenas Familias Aquí en la Tierra Solo porque Tenga apellido Raro Para nosotros Que tenemos Apellido Hermano Más latino E hispano Para nosotros Podrá ser raro Un apellido O porque Tiene vehículo De todos modos La Biblia Dice Engaño Hay En sus labios Sepulcro Abierto Es su garganta Y la Biblia Sigue diciendo Su boca Verso 14 Está llena de maldición Y de amargura Sus pies Se apresuran A derramar sangre Esto significa Que no tienen temor Para asesinar Para matar Sino que se apresuran Para derramar sangre Verso 16 Dice Quebranto Y desventura Son todos Sus caminos Camino De paz No conocen Y temor De Dios No hay Delante De sus ojos Ahí hay Un análisis De lo que es La vida Del hombre En esta tierra Ustedes recordarán Lo que es Esa clase De vida ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan? Hermanos Al ver Esta fotografía Esto es una fotografía De la vida Del hombre Esto es una fotografía Que saca A relucir Exactamente Lo que la vida Del hombre es Pero nosotros Podemos entenderlo A cabalidad ¿Por qué Lo podemos entender A cabalidad? Porque la Biblia Dice Que hermano Eso éramos Eso éramos Eso éramos No van a decir Gloria a Dios O siguen siendo Esta clase De gente La Biblia Dice Eso Éramos Más ahora Dice Ya sois Lavados Levanten su mano Dígan gloria A Jesucristo Para siempre Ahora En ese estado De pecado De razas Y de pecado De judíos Y todos metidos Bajo una realidad Se saca Hermanos A revelar El estado Tan profundo De descomposición En la vida humana Y es aquí Solamente con esto Termino Dos detalles Más y terminamos Donde pareciera Que en ese estado De De tal descomposición En donde no se busca Dios En donde no No se desea En donde hay Malas intenciones Pareciera Que en alguna medida Los mismos Judíos Pretendieron Hallar Justificación En la ley O pretendieron Hallar Justicia O justificación Oiganme bien Aquí al frente Hermanos Pretendieron Hallar Justificación En la ley En la ley Que fue Dada a Moisés Por medio De ángeles Pretendieron Hallar Justificación Al grado Que Cuando Jesús Andaba en esta tierra Dice la Biblia Que el Señor Les dijo A ellos Vosotros Sois pecadores Los judíos Le contestaron No Le dijeron Nosotros somos Nacidos De Abraham Jesús Jesús Le dijo Si foseis Hijo De Abraham Las obras De Abraham Haríais Vosotros Sois De vuestro Padre El diablo Es decir Que les aclaró Que no era asunto De ley No era asunto Hermanos De apegarse Supuestamente A la ley Sino que había Necesidad De una operación Más profunda En la vida humana Que verdaderamente Llevaba al hombre A una total Transformación Queridos amigos Y hermanos Que están esta noche En este lugar Televidantes Y todos los que oyen Y ven Este mensaje A través del mundo Quiero decirles Que la descomposición Humana Es tan profunda Que hermanos En realidad No había Manera De poder Ser Liberados De esa Descomposición Ni siquiera El apoyarse En la ley El ni siquiera Para los judíos El pretender Aferrarse a ella La Biblia dice En el versículo Número 21 En medio del estado Hermanos Tan pecaminoso Y de depravación En la cual El hombre se halla Sin esperanza Alguna Inclusive Para los judíos El verso 21 Dice Pero ahora Bendita sea La misericordia Del Señor Dice el verso 21 Pero ahora Gloria sea Para siempre Al Dios de los cielos Gloria sea Para siempre Al Hijo de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vida vasaya! ¡Bendito el Señor! Pero ahora Aparte De la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Que la ley Misma Testificó Un profeta Como yo Dijo Moisés Os levantará Y el que no Hiere a tal Profeta Será Desarricado De su pueblo Testificado Por los profetas Todos los profetas Señalar Que el verbo Se haría carne Que sería Como un peñasco Por lo cual El hombre Podría hallar Sombra Y refrigerio Cuando Dios Operara En la vida De los hombres Mi siervo Sobre quien Pondré Mi espíritu Mi siervo En el cual Se complace Mi alma Él Traerá La justicia A revelar Dice la Biblia En el verso 22 La justicia De Dios Díganlo conmigo La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Aleluya Que suave Alaban a Dios Hermanitos Que suave Alaban a Dios La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Aleluya ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! El milagro Más grande Para la vida De los corruptos Terrícolas Es poder Llegar a creer En el Hijo De Dios Jesucristo Sean gentiles O sean judíos Porque todos Están bajo pecado Versículo 9 No hay diferencia Por cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios Versículo 23 Por cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios Sean gentiles Sean judíos Pero ahora La justicia De Dios Se ha revelado Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En el Porque no Hay diferencia Verso 24 Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Por su gracia Alaben la misericordia Del Señor Hey hermano Alabenlo No Alabenlo Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Por la fe En Jesucristo Oh Bendito El Señor Nadie Jamás Imaginó Que al creer En el Hijo De Dios El ladrón No roba más Nadie Creyó Que jamás El que cree En el Hijo De Dios Deja de pecar Nadie Creyó Que aquel Que cree En el Hijo De Dios Es engendrado Por el Espíritu De Dios Para ser santo Nadie Creyó Que al creer En el Hijo De Dios Sería cambiado En una nueva Persona Pero por la fe Somos salvos Por la gracia De Dios En la persona De Cristo Gloria a Dios Bendito El Señor Por eso Dice la Biblia Así como La serpiente Fue levantada En el desierto Así el Hijo Del Hombre Será levantado Para que Tu aquel Que crea En el Hijo De Dios Tenga La vida Eterna Esta es La vida Eterna Que te conozcan A ti Dios A ti Que te conozcan Esa es la transformación De la vida De los hombres Los hombres No serán regenerados Metiéndolos A una institución De regeneración No serán cambiados En ningún Reformatorio No serán cambiados En ninguna cárcel No serán cambiados En ninguna universidad No serán cambiados En ninguna La cuna social No serán cambiados Jamás Serán cambiados Cuando crean En el Hijo de Dios Como su salvador Personal ¡Gloria a Dios! Y mientras el hombre No crea En el Hijo de Dios Pudo haber nacido En el mismo Belén Si quiere O pudo haber nacido A una cuadra Donde nació el Señor Pudo haber nacido En cualquier Patria En donde se le Atribuye A ciertos valores De santidad Solo La fe En el Hijo de Dios Puede hacer Del injusto Justo Del que no cuenta Con Dios Contar con Dios Del que sus caminos Son Perversos Enderezar Sus sendas Al temor De Dios Solo la fe En Jesucristo Puede hacer Nueva la vida Del hombre Bendita sea La misericordia Del Señor Que no escondió De nosotros Su misericordia Sino que a su tiempo Y en el tiempo acordado Envió a su Hijo A esta tierra Para que todos los hombres Que vivíamos En la desgracia De la vida Pudiésemos Conocerlo Mediante su infinita Misericordia Dice la Biblia A Jesucristo Dios propuso Como Propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia Habiendo pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Cuando venimos Al Hijo De Dios El Dios De los cielos No ve más El pecado Hay personas Que se sienten Todavía Acosadas Por el pasado Hace unos días Una persona Me contaba Hoy es adulto Y me decía Que Todavía Arrastra Hasta el día De hoy Algunas situaciones Que vivió De la niñez Porque fue Abusada Sexualmente Y dice Que todavía Arrastra Situaciones El dolor Lo que aquí Dice es Que cuando Creemos En Cristo Que es La propiciación De nuestros Pecados Dice El versículo Aquí Claramente Dice En su paciencia Ha pasado Por alto Los pecados Pasados Aquel que se Aferra Por la fe Al Hijo De Dios Es una nueva Criatura Las cosas Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas Aleluya En Cristo Somos Nuevas Criaturas Lo que pasó Ha quedado Sepultado En la sangre Del Cordero Somos Nuevas Criaturas Y aquí En adelante Lo que hay Es Victoria Fe Victoria Poder Y gloria Porque Cristo Ha hecho El perfecto Milagro En nuestra vida Para siempre Sea Glorificado El nombre Maravilloso De Jesucristo Nuestro Salvador Aleluya Yo no sé Quien se emociona Más Ustedes O yo Pero lo que sé Es que ustedes Y yo Todos Estábamos Bajo pecado Pero la gracia De Dios En Cristo Jesús Nos ha libertado De la condenación De la miseria De la injusticia Y de la maldad Que rodeaba Nuestra vida Para hacernos Nuevas Criaturas Levanten sus manos Y alaben En la misericordia Del Señor La Biblia dice Y con esto Terminamos No hay Jactancia No hay Jactancia En la fe No hay Jactancia En la fe Verso 28 Dice Concluimos pues Que el hombre Es justificado Por fe Sin Obras De la ley Aleluya 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 No puedo No puedo Dejar de decir Las palabras De mi Salvador Amado Cuando aquel ladrón En la cruz Le dijo Acuérdate de mi Cuando vinieras En tu reino El Salvador Nuestro Salvador Le dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso En el paraíso Porque todo aquel Que cree en el Hijo de Dios Tiene la vida Y ha pasado de muerte a vida Y ustedes no alaban al Señor Hermanitos ¡Ea! Levanten sus manos Dios ha hecho grandes cosas con nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Y nos regocijaremos En su misericordia Porque para siempre Es su misericordia ¡Para siempre! Concluimos pues Que el hombre es justificado Por medio de la fe Sin obras Y no importa Dice el verso 29 Si es judío O es gentil Porque Dios es uno Y el justificará Dice el verso 30 Por la fe a los judíos Y por la fe A los no judíos Esa es la verdad Por la fe Soy salvos Por la fe en Cristo No por obras de la ley Para que nadie se gloríe Sino al contrario En la fe En la fe Donde no hay jactancia Por la fe Donde reconocemos Que el es Digno Solo el De recibir la gloria La honra Y la alabanza Aleluya Digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Pónganse de pie La alabanza A Dios Levanten sus manos Digan aleluya 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 Gloria a Dios Vamos a orar Vamos a orar Esta noche No hay otro No hay otro nombre Debajo de los cielos Por el cual Podamos ser salvos No hay otro Que pueda justificar Sino el que Dios Ha propuesto Jesucristo La fe en Jesucristo Salva Nos ha salvado De la condenación eterna Y nos ha dado Vida eterna Gracias Señor Te damos gracias Levante sus manos Dele gracias a Dios Y dígamele gracias Yo te doy gracias Señor gracias Gracias ¡Pío!